Con ENTIC Confío desde el año 2011 venimos trabajando arduamente en esta tarea de promover la confianza y la seguridad en la utilización de internet y estas otras herramientas llamadas tecnologías de la información y las comunicaciones. En el 100% de los departamentos, en los 32 departamentos de Colombia hemos llegado y hemos impactado a un millón de personas directamente. Tengo dos hijos, uno de 17, el otro de 7. Como mamá me toca salir a trabajar y dejar a mis hijos en la casa solos. Mi hijo pues entra a su internet, tiene su Facebook y pues a mí se me hacía normal todo esto. Un día el celador me hizo seguir unos amigos, supuestos amigos de él, pero yo creo que iban con la intención era de robar el apartamento. Pero en una conferencia en mi trabajo de ENTIC Confío aprendí sobre el tiempo que hay que darle a los hijos y sobre todo lo que tiene que ver el internet y el cuidado que debemos tener los padres para ver nuestros hijos, qué es lo que están haciendo y con quién hablan. Casos como el de esta madre se vieron solucionados gracias al uso efectivo de la tecnología, porque gracias a ese sentido común, a la aplicación del sentido común, pero también de la comunicación con su hijo, ella pudo resolver este tipo de inquietudes y este tipo de percances. Como padres debemos saber utilizar nuestro tiempo y acompañar a nuestros hijos en el momento en que ellos entran internet. Uno como padre debe estar actualizado de todo lo que se está viendo hoy en día en las redes sociales. Para los padres que justamente están conectados o tal vez no estén conectados con las TIC, pues es hora de hacerlo. Más bien ingresar a ese universo, conocerlo y tener un nivel de comunicación con nuestros hijos que permita que ellos hagan un uso adecuado, responsable y generarles esas herramientas para que ellos tengan cibercuidado. Más bien ingresar a ese universo.